Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, una corte en Texas sentenció a 10 cadenas perpetuas y 20 años de prisión a José Acosta Hernández, alias El Diego, líder de la organización delictiva La Línea. La PGR informó que este capo fue extraditado a la Unión Americana el pasado 16 de marzo para enfrentar cargos de narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, homicidio y uso de arma de fuego. El Diego reconoció ser integrante de la banda de los aztecas y haber participado en la masacre de jóvenes en la colonia Villas de Salvacar, allá en Ciudad Juárez, el 30 de enero de 2010.